A partir de este 24 de enero, las mujeres amantes del fútbol de salón contarán con un espacio para formarse y mejorar su técnica en esta disciplina deportiva. Se trata de la Escuela Femenina de Caciques del Quindío. Es una convocatoria que se le hace a todas las mujeres que estén interesadas en seguir creciendo deportivamente. Yo creo que hoy en día sabemos que el fútbol femenino ha pegado muy duro en el departamento del Quindío y queremos darles esa opción de que se puedan mejorar académicamente, en lo deportivo técnicamente, físicamente y tácticamente. Entonces, es invitarlas este domingo a las 5.45 de la tarde al Polideportivo La Unión y que haga parte de este bonito proyecto que se va a llamar Caciques del Quindío Femenino. El proyecto, que se iniciará en el Polideportivo del Barrio La Unión, está diseñado para la rama femenina sin costo alguno de inscripción y sin límite de edad. Yo creo que la edad, no hay límites de edad. Cualquier mujer que se interesa en estar en este proyecto, en querer aprender más, puede asistir. No tenemos un límite de edad para ninguna persona. Yo creo que la inscripción en este momento es totalmente gratis. Primero que todo es aclararles que es una escuela de formación donde invitamos a todas las mujeres a seguir formándose deportivamente, de que no tiene nada que ver con el equipo profesional, que obviamente tenemos el aval de tener el nombre femenino de Caciques del Quindío. Esta escuela de formación en fútbol de salón nace gracias al auge que ha tenido la disciplina deportiva en nuestro departamento y al apoyo de la institución Caciques del Quindío que le ha entregado el aval a este proyecto.